¿Pero qué pasa, chavales? ¿No vamos a ver un jodido ciervo? ¡Eh, eh, eh! ¿Eso era lo que creo que era? Sí, nena. A ver... ¡Hotía! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena! Por fin vamos a estrenar el arco, joder. A ver... A ver si le endiñamos en el corazón. ¡Wow! ¡Ahí va eso! Se me ha escapado un poco, ¿eh? ¡Hostia, pero bueno! ¡Qué caída tiene, ¿no? Si le apuntao yo mucho más arriba. ¡Wow! ¡Ahí no le hemos hecho ni cosquillas! ¡Se nos va, se nos va! ¡Se nos va! ¡Que viene, que viene! ¡Que me ha aplastao, colega! ¡Que me ha aplastao! ¡El cazador ha sido cazado! ¡Ole los cojones del ciervo! ¡Sí, señor! Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cazando con Panzer. Bueno, me lo acabo de inventar, pero queda bien, ¿no? Cazando con Panzer podría ser una serie. Bueno, subimos un capítulo la vez anterior, pero con un fusil, ¿no? Con un francotirador. Y en esta ocasión os quería enseñar algo diferente, ¿no? Vamos a intentar cazar un buen ciervaco de estos, pero con el arco, que es la primera vez que lo voy a usar. Así que veremos a ver qué tal se nos da, porque, como os digo, pues soy bastante novato en esto. Lo he probado, como veis, podido comprobar en la intro justo hace dos minutos. Y la verdad, no me ha ido muy bien, porque el ciervo me ha aplastado a mí en vez de yo a él. Bueno, pero vamos a ver, porque son ahora las 11 de la mañana aquí, entonces los ciervos... Yo he elegido de momento una zona de reposo, de tranquilidad. No sé, a las 11 de la mañana, ¿qué cojones hará un ciervo? Lo que pasa es que yo a veces pienso como humano, ¿no? ¿Yo qué haría? Pues estar descansando o comiendo, ¿no? Pero, bueno, pues hay que conocer un poquito la vida de los animales. Y en principio, como os digo, he elegido una zona de descanso. Pero, bueno, vemos que por aquí, de momento, no parece que asome ningún bicho. Vamos a ver otra zona. Vamos a ver, hacer... Aquí igual, vamos a ver. Zona de comer. Vamos a ver si están almorzando ya. Que a veces los animales son más madrugadores que nosotros. ¡Bla, bla, bla! Madrugadores. ¿Qué cojones? Las 11 de la mañana ni que fuese madrugar, ¿no? Pero, bueno... Hostia, qué susto me ha dado. ¿Eso qué era? Un zorrito o algo, ¿no? Qué bueno, esos no los podemos... Ah, con el arco igual sí, tío. Bueno, es igual. Vamos al objetivo. A ver, nos subimos en el puesto este. Pero... Parece que por aquí tampoco... No andan las manadas, ¿sabes? A ver... ¡Ja, ja, qué bueno! Esto no lo había usado todavía. Hostia. Hostia. Pues me ha respondido uno, ¿eh? Es un puto cuerno que se utiliza, pues, para... Pues eso, para llamar a... A los ciervos estos. Hacer una llamada de estas. Y, eh... Como habéis visto, pues uno ha respondido por aquí. Así que, bueno, vamos a ver si lo podemos... Si lo podemos localizar o qué. Bueno, chavales, pues ahora ya sabéis que... Tenemos que... Mira, mira. Por allí anda. Por allí anda. Vamos a ver. Claro, lo que pasa es que todavía... Todavía no lo tenemos a la vista. Pero bueno, sabemos que anda en esa dirección. Así que... Y cerca. Y cerca. Así que lo que tenemos que hacer es ir acercándonos con... Pues, con sigilo, con tranquilidad, sin armar escándalo. Poco a poco. Guiándonos un poco. Eso por los círculos esos. Eso es que nos están oyendo, detectando. Y si esos circulitos se van cambiando de amarillo, incluso a rojo. A rojo ya vas jodido, porque a rojo es casi casi ya que te han detectado. Y como veis abajo a la derecha, la flechita esa nos indica el viento, ¿vale? Y el viento es muy jodido, porque con el viento los sonidos llegan a ellos o nos huelen. Que el olfato de los animales es muy importante. Así que si el viento va a favor de ellos, mal. Tenemos que andar con el doble de cuidadito. Pero bueno, parece que de momento... A ver... Míralo, 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 míralo. Ahí al fondo lo tenemos. Lo que no sé si será solo este o tendremos otras presas. Así que lo que... Ah, mira, hay más, hay más, hay más seguro. Porque ahora me ha indicado otra por la izquierda. Vale, o sea que ahí tenemos a este. Vale, lo he fichado. Dando a la F con los prismáticos lo dejas ahí y puedes seguirle el rastro. Lo que pasa es que por la izquierda debe haber otros. Así que... Vamos a ir despacito y con cuidado. Cuidado, cuidado, quieto, 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 quieto. Se estaba descansando. Y se ha levantado, no sé si porque me ha oído o... Mira, veis, ahora salen los circulitos en verde. Pero en verde significa simplemente que lo tengo marcado. Pero como podemos ver, ha habido otros circulitos ahí en blanco. Así que... Hay otros, hay otros. Tenemos que andar con cuidado. Para que no nos detecten. Pues bueno, lo que veo también es que no nos queda... Yo creo que más remedio que ir súper despacito y cuerpo a tierra. Tampoco tenemos mucho donde escondernos. No sé, voy a intentar igual quizás llegar a... Joder, es que claro. Quiero llegar igual al puesto este que tenemos ahí delante. Ese rombito que se ve ahí con un puntito en el medio. Eso es un puesto. O bien es una silla de estas que llega en un árbol o... Un puesto de caza, va. Mira, veis, me está avisando de que el viento está cambiando. Y como veis, ahora el viento viene de los animales hacia nosotros. Pero en realidad eso es bueno. Eso es bueno. Si fuese al revés, sería peor. Así que bueno, yo creo que ahora nos podemos acercar con un poquito, un poquito más de tranquilidad. Pero poquito. Ojo, eh. Os lo dije también en el capítulo pasado que... Como te detecten, pues van a salir por patas y vas a tener que buscarte otra vez la vida en encontrar unas presas. Y normalmente todas estas misiones que tenemos aquí es con tiempo. O sea que... Vale, ahora solo tenemos que matar a uno, pero en otras ocasiones igual te mandan matar a cuatro. Y entonces claro, ahí ya tenemos que andar con... Pues aparte de con sigilo, pues sin perder el tiempo. Bueno, vamos a ver que nos vamos acercando poco a poco. ¿Veis? A ese puesto es el que me quiero acercar yo. Parece que el viento me favorece bastante. Es que le podría disparar de aquí. Pero como hemos podido comprobar antes, el arco tiene su caída. Entonces cuanto más cerca podamos arrimarnos al animal, mucho mejor. Mucho mejor porque siempre el impacto será mejor. Así que... Como digo, voy a procurar llegar hasta la silla. O sea, lo que pasa es que claro, la silla esta... Aunque me suba... Espero que si me subo... Pues no me detecten. Vale. No parece que se alarman demasiado porque el viento me favorece bastante. Venga, sí. Yo creo que... A ver. Vale, vale, vale. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahora solo hace falta... Pues joder, que le pueda dar un buen tiro. Es que no sé si darle a ese en el cabezón. Yo creo que es más chungo, ¿eh? Yo creo que debería darle... Me tienta, me tienta mucho darle ahí, pero... No. Me da miedo, tío. Ahí, ahí, ahí. Ahí, me la tengo que jugar ahí. ¡Guau! ¡Guau! No sé yo. A ver. Bueno, bueno. Joder, lo que pasa es que no clavan ni hostias, macho. No sé si le puedo dar otra. A ver. Vamos. Vamos a ver esta. Vamos a ver. Joder. Me he roto muy poco, muy poco, muy poco. Mierda. Joder. Bueno, pues... Ya solo me queda rezar. Hay que ir detrás de ellos. Hombre, le he metido dos flechas. Esto hay que decirlo. La vamos a partir de aquí para seguir el rastro de sangre. Como sabéis, van dejando ahora un rastro de sangre. Que el cual lo tenemos que seguir. Pero claro, no sé si el impacto ha sido demasiado como para que la presa caiga. Pero bueno. ¡Guau! Sí, 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 sí. Ha caído, chavales. ¡Guau! Pues perfecto. Perfecto. Porque, bueno, hombre. Le hemos metido dos flechas a un animal y... Ay, ¿dónde está la sangre, tío? Ay, aquí, sí. A veces que la pierdo, ¿eh? Le hemos metido dos flechazos al final. O sea que... Bueno. Joder, como gritan, ¿eh? Bueno, como ya os dije, no estoy yo a favor de matar animales ni mucho menos. Así que, bueno. Esto es un juego y ya está, ¿no? Pero bueno. La verdad que un juego que es bonito, ¿eh? Que me gusta. Pero... Es un juego. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues chavales, aquí ya tenemos la presa. Vamos a cogerla. Y con esto, pues... Esta misión ya está completada, ¿vale? O sea que tenemos que ir completando misiones. Bueno, ya voy aprendiendo ciertas cosillas. Un día ya os explicaré un poco más en sí el manejo del juego. Ahora lo que quiero es enseñaros la siguiente. A ver si podemos ir a cazar un oso. Que eso me apetece bastante enseñaros, ¿vale? Y bueno, pues nada. Aquí hasta aquí el vídeo, chavales. Espero os haya gustado. Aquí ya os digo, voy desbloqueando cosas. Y nos vemos en un siguiente vídeo, chavales. Si os ha gustado, like y favoritos. Chao.